A Shirley Fajardo, la veterinaria de cabecera de aquí, de Alégrate, por supuesto, y por favor nos acompaña para platicarnos de un tema que, vean ustedes, ¿sabían que el cáncer de mama también le puede dar a las mascotas? Bueno, vamos a platicar con la experta acerca de este tema. Bienvenida, Shirley, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti, Isaac, y a toda la producción de Grupo Cipsia, que nos hace el favor de sintonizarnos, ¿no? Y sí, como bien mencionas, o sea, realmente no es un tema bonito, pero sí, aprovechando lo que fue, sí, exactamente, es un tema real, ¿no? Entonces, aprovechando lo que es el mes de la concientización del cáncer de mama en las mujeres y pues también en algunos hombres, entonces, pues también saber que a nuestras mascotas también les puede suceder. Entonces, y una de las ventajas, se podría decir, que también podríamos ayudar a prevenir que les suceda esto, ¿no? Hay que hacer saber a la gente que más del 50% de los tumores de glándula mamaria en perritas son cancerígenos, ¿sí? Y más del 85% en gatas también. Entonces, obviamente el porcentaje, o sea, en cuestión de las estadísticas, es muy elevado. Y pues, obviamente, de este tema vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué? Porque se puede detectar y si realmente lo logramos extirpar a tiempo, podemos salvar la vida de esa mascota. Ok, guau. Entonces, nosotros a veces creemos que nuestras mascotas, pues como son perritos o son gatitos, pues no les pasan ese tipo de cosas, no les pasan ese tipo de situaciones. Pero realmente hay que... ¿Por qué? Porque no la escuchas. Cuando eres chiquito, no escuchas esas enfermedades que... O sea, sí, pero en personas, no en mascotas, ¿no? Tiene que pasarle a tu mascota para que tú te des cuenta cómo, por ejemplo, pueden padecer hasta de gastritis y se les puede irritar el colon y también le puede pasar todo lo que nos puede pasar a los humanos también. Entonces, hay que tener mucho en cuenta ese tipo de enfermedades y también cuando nosotros adoptamos a un perrito, tengo el tiempo, tengo la capacidad también de resolver ciertas situaciones si se me presentan en ese momento. Y pues, bueno, por supuesto, estar enterado de todo esto. Ahora, me dices que hay cómo prevenir antes de platicar cómo enfrentar el problema. Sí, exactamente. Como te mencionaba, si, por ejemplo, estás acostumbrado a estar llevando a tu mascota a revisión con el médico veterinario, nosotros en la consulta física general vamos a ir detectando ese tipo de signos que nos puedan hacer sospechar de que la mascotita ya tiene este problema, ¿sí? O que se pueda dar este problema. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, pues obviamente palpamos en todo el cuerpecito, pero eso realmente también tú en casita lo puedes hacer. O sea, si tienes una perrita, una gatita, a la hora de estarla acariciando y todo, aprovecha y revísale sus glándulas mamarias. ¿Cómo se lo vas a revisar? Le vas a empezar a tocar alrededor del pezón de cada una, porque recordemos que ellas tienen cuatro pares de glándulas mamarias. Estamos hablando de que son ocho pezones que tienen de manera coloquial. O sea, son ocho veces más la posibilidad entonces. O sea, bueno, seis veces más. Sí, o sea, realmente es este... Entonces vas tocando alrededor y si sientes algún, como que un granito, como que una bolita, o sea, realmente a veces empiezan a detectarse cuando son del tamaño de un chícharo. O sea, imagínate el tamaño que puede empezar a tener y de ahí, ¿sabes qué? Ya lo detecté. Vamos a pecar de exagerados. Mejor vamos a llevarlos a consultar. Y ¿sabes qué, doctor? Detecté esto. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros como médicos? Hacemos una serie de estudios para poder saber, ¿sabes qué? Preocúpate o ¿sabes qué? No nos vamos a preocupar, pero si no dejar que crezca, porque luego, de verdad, dependiendo de qué tipo de tumorcito sea, hay algunos que crecen, pero exponencialmente, en cuestión de unos meses, ¿no? Entonces, si realmente lo quitamos, o sea, si ya llegamos a quitarlo, podemos mandarlo a analizar y checar si es cancerígeno, porque esas bolitas se llaman neoplasias, pero al escuchar neoplasia nos asustamos y no hay algunas neoplasias que son benignas. Hay unas benignas y unas malignas, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, logramos quitarla, se da el caso y se quitó, la analizamos para que el patólogo ya nos diga el nombre y apellido de esa bolita, de esa masita, y obviamente ya ir revisándola periódicamente, porque a veces cuando crece en una, crece en la siguiente glándula. Entonces, se tiene que hacer una mastectomía que puede ser unilateral, o sea, que sea de una sola glándula, o brincarte a la que está a la derecha, a la que está a la izquierda, ya para que ahí quitarlo de una vez y mandar a analizar, porque ese tipo de tumorcitos, dependiendo de cuál sea, hay unos que hacen metástasis, o sea, que es eso que brincan, te digo, a otra glándula, o incluso se van por dentro, y donde les gusta estar, en los pulmones, en los linfonodos, entonces, ya cuando llegamos a detectarlo, porque pues no tuvimos esa conciencia de llevarlas a consultar de manera temprana, ya desgraciadamente el cáncer ya está avanzado. Es demasiado tarde, y obviamente viene el golpe tan enorme, porque uno hace el intento también de estar salvando a la mascota, se gasta un dineral, y a veces no logramos ni siquiera salvarlas, por eso es muy importante prevenir y estar haciendo eso. Hay algunas perritas o gatitas que estén más propensas a este tipo de problemas, por ejemplo, sé que también al esterilizar nos podemos ahorrar bastantes complicaciones que puedan tener ellas a lo largo de su vida, ¿no? ¿Tiene algo que ver? ¿Existe algunas que sí estén más propensas que otras? Sí, es correcto, sí tiene que ver, pero depende a qué hora o a qué edad de la mascota vas a esterilizarla. Ok. Normalmente cuando tú esterilizas a la mascota antes de que entre en su primer celo, que estamos hablando que son 6, 7 meses de edad, esa probabilidad de que aparezcan ese tipo de tumorcitos reduce significativamente, o sea, estamos hablando que más del 90% de probabilidades de que le suceda. Cuando tú esterilizas a tu mascota, ya cuando tiene un año, dos años, tres años, cuatro años, ya esa probabilidad de que aparezca, o sea, siempre va a tener esa probabilidad, o sea, aunque tú ya la hayas esterilizado, la estimulación de las hormonas y todo eso, realmente ahí va a estar vigente, y en cualquier momento de su vida de las perritas va a aparecer, normalmente aparece a partir de los 4 o 5 años de edad, entonces depende de muchos factores, como bien mencionas, de igual manera el sobrepeso es una de ellas, ¿no? Y también, por ejemplo, algo que sea congénito hereditario, entonces sí hay que estar revisándolas periódicamente, como te mencionaba, más vale pecar de exagerados, ir revisándolas, así como nosotros las mujeres tenemos esa conciencia de hacer nuestro examen, lo mismo hay que hacer con nuestras mascotitas, porque te digo, si se logra detectar a tiempo, muchos de ellos son tratables y hasta curables, Entonces todo depende de qué situación encontremos, pero hay algunos que ya creció y de repente hasta se ulceran, o sea, ¿qué es eso? Que empiezan a romperse el tejido que tiene alrededor, empiezan a segregar lo que es sangre, pus, entre otras cosas, ya se infecta, y ahí es cuando ya lo llevas a consultar, y es el típico cliente que te dice, ¿sabe qué doctora? Ayer no estaba así, o sea, no lo sé, lo chequé la semana pasada y no estaba así, o sea, obviamente eso no es cierto, o sea, ya tiene mucho tiempo alrededor, o sea, estamos hablando que son más de tres meses o de seis meses que lo tiene, pero por el que se apoyó y razón no te diste cuenta, sobre todo en perritos o en gatitos que tienen demasiado pelo, entonces ahí muy difícil que lo veas, a no ser que veas que ya estás segregando algún líquido y dices, ay, no lo tenía. Pero palpándolo sí puedes darte cuenta. Sí, exactamente, o sea, seguida se siente, hay algunos que son más duros, hay algunos que son suavecitos, no todo, como te decía, las neoplasias son malignas, hay unos que es grasita que se llaman lipomas, pero hay unos que sí son agresivos y depende del grado de la neoplasia es el tiempo de vida que tienen, entonces sí hay que tener en cuenta eso, hay algunos que sí se pueden quitar, hay algunos que no se pueden quitar porque los quitas y como que se enojan y empiezan a crecer en otros lados del cuerpo más rápido, pues es muy importante realizar un protocolo para saber si se puede quitar, si no se puede quitar y en cuánto tiempo se puede quitar en dado caso, pero obviamente eso ya tu médico veterinario te lo va a decir porque cada tratamiento como menciono siempre son perronalizados, son gato analizados, o sea, dependiendo de tu mascota, dependiendo de la edad, dependiendo de muchos factores, vemos si son candidatos o no a esa cirugía porque ya prácticamente son mastectomías. Claro, ¿los machos pueden sufrir de eso también? Sí, desgraciadamente también los machos así como en los hombres también puede suceder muy baja la probabilidad, pero sí puede aparecer. Ok, pues bueno, ahí está, ustedes tienen que, no nos lleva más de cinco minutos estar palpando ahí, ¿no? Obviamente se habla de una conciencia en el mes de octubre como bien menciona Shirley de cáncer de mama en las mujeres y en los hombres también, pero bueno, también hay que tener en cuenta que las mascotas también son parte de nuestra familia y ellos no tienen la capacidad racional de poder hacerse esta medida de seguridad, ¿no? Por eso nosotros tenemos que hacerlo por ellos y obviamente me ha pasado que acariciando al perrito ahí de repente pues sí sientes algo diferente porque tú ya sabes, ya lo conoces, ya lo abrazaste, ya lo acariciaste, creció contigo prácticamente, pues ya conoces dónde hay y dónde no deben haber ese tipo de protuberancias y pues bueno, cualquiera que te des cuenta pues ya sabes qué hacer, ¿verdad Shirley? Compártelo en redes sociales porque si la gente pues no tiene no tiene en dónde acudir, sabemos que hay varios lugares pero pues si quiere alguien de confianza aquí le recomendamos a Shirley. Muchas gracias, me encuentran como doctora Shirley Fajardo, Centro Integral Veterinario y también aprovecho pues el comercial de que ya ampliamos nuestros horarios, estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a sábado y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, entonces ya no tienen pretexto para decir es que no me da tiempo para llevar a consultar a mi mascota, de verdad tenemos ese margen de horario bastante amplio como para poder llevar a nuestras mascotas a consultar, una consulta física general, o sea realmente se puede hacer, te digo, para una vacuna, para lo que sea y ahí podemos localizar y detectar ese tipo de problemas a tiempo, entonces sí, por favor cualquier cosa, cualquier duda que tengan 99-92-42-29-94 ahí me pueden llamar y en dado caso les puedo dar un asesoramiento, no es una consulta pero sí les puedo ir indicando qué hacer mientras usted lo lleva a consultar con su médico veterinario. Claro, que además es otra cosa a hacer rápidamente, otro punto muy importante, nosotros ya sabemos cómo es el temperamento, cómo es la actividad física y la emoción de cada uno de nuestras mascotas, ¿no? Obviamente cuando no están en ese modo es porque está pasando algo, al igual que nosotros les puede dar calentura y se pueden sentir mal y les puede caer pesado algo en el estómago, pero a veces nosotros ni siquiera nos fijamos que tienen este malestar, ¿no? Por eso hay que estar bien pendientes de nuestras mascotitas, apenas los veamos diferentes, más decaídos o ya no se quieren levantar o ya no están jugando como antes, ¿por qué? Porque obviamente esos son avisos que nos dan para poder canalizarlos a los expertos en salud, pues obviamente animal, ¿no? En este caso los veterinarios que nos acompañan y pues bueno, ahí están pendientes para pues evitar, al igual que les evitamos las enfermedades y les damos una mejor calidad de vida, nos ahorramos una muy buena lana porque también son muy caros de repente los tratamientos. Incluso Isaac, qué bueno que tocaste ese punto porque la mayoría de ese tipo de neoplasias no duelen, entonces el perrito o el gatito no les va a doler, o sea la mayoría de ellos, salvo que ya esté muy grande, ya les está afectando para caminar, ya les está afectando para acostarse, ya les esté causando una comezón, ¿sí? O incluso es cuando ya están ulcerados que ya se infectan y pues hay que darle otro tipo de tratamiento. Entonces, por lo mismo de que a veces pasa desapercibido por el dueño, por el tutor, por el petario, como ustedes le quieran llamar, pero sí realmente se puede detectar. Incluso, ahorita estamos hablando de los tumorcitos de las neoplasias en glándula mamaria, pero esas bolitas pueden salir en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo y también es el mismo protocolo a seguir, cualquier bolita que cheques, así como volvemos a repetir con nosotras, te checas, si hay una bolita no estaba ahí, no debería de estar ahí, entonces mejor que te digan, ¿sabes qué? Fíjate que no es nada malo, es algo, no sé, te digo, es una grasita, es un quistecito, lo que sea, bueno, ok, estamos tranquilos, pero no vaya a ser que luego las consecuencias son muy graves y como tú dices son costosas, porque no es lo mismo que yo haga un procedimiento por una cosita que parece un chicharito, que parece una pelotita de golf, a que sea tremenda cosa, entonces incluso el riesgo de fallecimiento por hemorragias o por cualquier otro evento de cicatrización son mayores y por lo mismo más costosas, entonces sí, por favor, más vale prevenir, como nosotros como médicos podemos curar la enfermedad, podemos tratarla, pero si la podemos prevenir es muchísimo mejor, así que lleven a sus mascotas a consultar con cualquier médico veterinario que ustedes quieran, pero que los lleven. Así es, así es, y estén pendientes del comportamiento de cada uno de ellos. Oigan, pues bueno, hasta acá la información, no se pierda Shirley y estará en ahí tal cosa por lo que me está diciendo en este momento, si quieren saber un poquito más o si quieren mandar sus dudas, ya saben a qué teléfono hacerlo para que a ratito ya se las responda junto con Cuchún y con Chayac. Shirley, pues gracias por acompañarnos aquí en el libro. No, de nada, muchas gracias a ti nuevamente por la invitación, Dios mediante, estaríamos acá para diciembre para tocar otros temas y sí, como bien lo dices, se le va a hacer hoy a Cuchún y a Chayac que me tengan en su programa. Ándele, ahí está, aprovechenlo chicos, oigan, vamos a una pausa, regresamos nomás, no le cambies. a Cuchún y a Chayac